Un momento en la tarde nueve de recibir a un actorazo actualmente protagonista de un encuentro casual en el teatro 1080, el señor Alepo García Pintos. Bienvenido. Bienvenido. Actorazo, integral, actor de teatro, televisión, cine, todo, Alejo, todo. Multitasking. Multitasking. Te lo digo sin ambas, que es un actor de la madre. Así es. Así es. Y ¿sabés qué? Y este juego, el juego Los Caminos de la Vida, hacen referencia a toda tu trayectoria, Alejo. Uy, un minuto durará en él. Es mucho. No, pero has hecho de todo, Alejo. Si yo recién empecé, soy chiquito como Sabrina Carvalho. Ah, pensé que iba a decir como Marisa Valle, viste, que dice, soy chiquitito, vos sos chupete. Sí, claro. Cuando contás una anécdota, viste, y nadie se dice, es que todos crecieron con Panam. Claro. Dice, un balá nunca. Nunca un balá. Nunca un balá. Ay, viste que hoy está cumpliendo a Ale, Carlito Balá. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carlito, que nos alegraste tanto, tanto, tanto. Ay, sí. Pero Ale, vamos a plantearte una serie de situaciones hipotéticas en las cuales... Es un juego. Claro. Es un juego. Vos vas a tener que elegir entre dos opciones, pero ¿cuál es la metida de este juego? Que estas dos opciones tienen que ver con personas con las que has trabajado y personas a las que querés y admirás mucho. ¿Estamos? O una u otra o todos juntos. O una u otra y por ahí en alguna voy a decir, ¿sabés qué con esto? Con los dos voy. Ah, bueno, perfecto. Vamos a empezar con la primera, Ale, que dice, a los 10 años, ¿con quién? O sea, vos tenías 10 años, ¿no? Sí. ¿Con quién irías a jugar a la plaza? ¿Con Pablo Rago o con Leo Sbaraglia? A los 10 años, ¿con quién iría a jugar? A los 10 años iría con Rago. Iría con Rago. ¿Por qué? Y porque tiene más mi edad, que no se haga el pendejo. Leo es más chiquito. Con Leo, yo lo llevaría a la plaza a los 10 y él tendría 5. ¿Y qué irían? ¿Al subibaja, al pasamanos, la maca, a tobogán? Con Leo a trabajar a la tierra, a tirarnos así, a meditar, a pensar, porque es más serio. Con Rago sí, a hacer maldades. Bien. Situación número 2, el gran Alejo García Pintos comienza la secundaria, entra Laura a su primer día de clases, primer año del secundario, y tiene que elegir a su compañero de banco durante todo el transcurso del año. Elegirías a Adrián Suar o Diego Torres. Compañero de banco. Compañero de banco. Y de aventuras. Y de aventuras, qué difícil, porque trabajé con los dos y mucho. Creo que de aventuras con Adrián, y bueno, y si lo puedo meter en la valija a Diego también. ¿Sí? Sí, sí. Porque Adrián es muy divertido, ¿no? Sí, sí, con Adrián nos hemos reído desde muy chicos, no desde los 10, pero no desde los 19, 20 que nos conocemos, nos hemos reído mucho, mucho. Tiene buen humor. Ustedes eran chicos, había teléfonos que se discaban. Ah, sí, claro. Sí, antes de los celulares se había unos teléfonos, y uno marcaba cualquier número y hacíamos cachadas por teléfono. Ah, claro. Con Adrián hacíamos cachadas por teléfono. Claro, claro, se hacía eso, es verdad. Y después llegaba a una cuenta larguísima porque era medido el teléfono. Carísimo varía el teléfono. Claro, como el celular del principio que, viste, te llamaban y te cobraban, llamabas y te cobraban. Y vos llamabas a alguien y te decían, hágame rápido. Bueno, ¿para qué tenés celular? Tenés razón, es verdad. Y él se ligó, se ligó, se ligó. No, corte, se ligó. Es verdad. Está bien. Bueno, siguiente pregunta. Ah, vos decís, ¿sabés qué? Me tengo ganas de seguir un fin de semana, me voy de viaje, tengo ganas de descansar, pero de pasarla bien, viste. Este fin de semana, un fin de semana de locura, me la doy en la pera. ¿Con quién te vas? ¿A quién elegís? ¿A Esther Goris o a Cris Morena? Me voy con Cris. Ah, ¿con Cris? Sí, me voy con Cris. Pero lo que pasa es que ustedes, no ustedes, la gente piensa que Cris, este de todos, yo, esto no lo está viendo Cris, y si se lo van a pasar, que se lo pasen un besote, Cris, trabajé en todos sus programas. Claro. En todos menos en todos. Cris es muy divertida, lo que pasa es que, claro, es una empresaria muy seria, y a ella no le gusta que lo cuente, pero lo voy a contar. A ver, sí. En los 80, en ATC, Argentina Televisión a colores, hicimos de pareja en un programa, en un unitario, hicimos de pareja. ¿En serio? Exactamente. Ah, escena romántica, todo. No cuentes eso, no cuentes eso porque la gente empieza a sacar cuentas, me dice. No, le digo, al contrario, me parece que está buenísimo. Sí, 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 porque además a Cris le encanta viajar, le encanta ir por todo. Entonces, este, y Esther, este, Esther, no, se van a poner las capelinas, viste que Esther se pone mucha capelina, me va a chocar con las capelinas. No, la quiero, la quiero a Esther. Con Cris, ¿y a dónde te irías con Cris, por ejemplo, un fin de semana? Con Cris a Europa. Un fin de semana a Europa. Un fin de semana a... Holanda. Ah, un fin de semana, un fin de semana nomás, una escapadita. Alemania. Aquí, a Zárate. Sí, a la Estonina nos vamos acá. A la Estonina, acá, a Raúl Delfina, pasamos. Durante el discurrir de ese fin de semana de locura, escogen a la noche ir a la discoteca. Me quedó viejo. Sí, sí, la verdad. A la Huat. Al Boliche Bailable. A la Huat. Donde hay un conjunto musical. Sí. ¿Con quién iría el gran Alejo García Pinto? Con. A ver. ¿Nico Vázquez? Ah, o Tacho Riera. Ah, ah, ah. Con Tacho. Con Tacho. Con Tacho porque ahí gano. Ahí gano. Ahí gano, ahí galán, galán. Y con... Nico va a ser de mucha pirueta, Nico va a ser de mucha gracia, viste, entonces va a decir, Nico, vamos, no vamos a hacer nada con Nico, vamos a terminar haciendo gracias con Nico, en cambio con Nico Riera nos rompemos la pera. Con Nico Vázquez estuviste en Casi Ángeles y con Tacho, bueno. Y con Nico también, Riera, con los dos. Con los dos. Y era uno de mis huérfanos. Claro. Claro, sí, sí, era uno de mis huérfanos a quien castigaba y le daba bastante. Claro, eras malísimo, si yo te veía. Y yo era el villano, la contrafigura de Nico Vázquez. Claro. Que bueno, no podíamos grabar más de dos escenas. ¿Vos sabías que estabas con Isabel Macedo? No, eso es Floricienta, está mezclando todo, te dais la pena. Te dais la pena, te dais la pena. Floricienta, eso era Floricienta que estuvimos también un año y pico con Isabel que estuve hace verano, el verano me la encontré Isabel, estaba con el señor gobernador y así todo hicimos, gritábamos y gritábamos y la custodia nos miraba, no entendía nada. ¿Qué están haciendo? Claro, porque Isabel es así, es toda intensa como yo. Claro, bueno, a ver, esta me encanta. Beso en ficción, Alejo. ¿Beso? Beso en ficción. Beso en ficción. Beso en ficción. ¿Tenía un beso en ficción? Y dice, ¿quién hubiera sido el compañero o compañera ideal? ¿María Carámbula o Flor Bertotti? Voy a decir con quien ya me besé en ficción, con María Carámbula. Con María, con María. Claro, sí. Con Flor Bertotti. Y me da como, viste, era como una dita, era como besar un hada, me iba a dar un poco de... Viste, un poco de cosa medio... Sí, ¿no? Que podés ir... Y te comes una denuncia. Ah, por algo muy chiquitita, claro. Viste que ya veía hadas en Floriciente. Claro. No, no. No, hablan de ser, no. Con María ya nos besamos, tenemos mucha confianza y nos reímos mucho, además, así que sí. El beso en ficción no se pone una pastilla antes, se habla, che, gordo, lavate los dientes. ¿Cómo es el beso en ficción? Moco y mal aliento se avisa. Claro. ¿Pero se avisa? El moqueto se avisa, y sí. ¿Pero qué? La lechuga después del almuerzo se avisa. Pero para, porque a mí me re intriga, estuviste en la escena de beso, ¿no? No sé, repasan ahí con el director, me imagino, che, bueno, vos ahora te acercás, taca, taca. El beso. El beso va a nación. Solamente. Sí, sí. Y el tema del aliento, ¿cómo es? El quinsalla con beso ya se está haciendo al carajo. Ah. Es porque pasan cosas. Ya no da. Estamos, y menos ahora. Claro. Si querés hablamos 20 años atrás, era como otro tema. También te ibas medio al carajo. La primera vez que yo hice un corto, que no tenía idea de nada, me tocaba revolcarme por los pastizales con una actriz, que no voy a dar el nombre pobre, porque por ahí está con la marida al lado, con la marida, no importa. Y beso. Y yo le di, metí lengua. Metí lengua porque no sabía cómo se besaba. Claro, pero es que debe ser difícil. Y no me dijo nada. No te dijo nada. Pará, pero pará, pará. No, no, no. No había intención en ella. Año después, año después nos cruzamos y le dio, no voy a decir, le dio, como hace Susana. Yo te tengo que pedir perdón cuando hicimos el corto. ¿Qué? Me metiste la lengua hasta el esófago, me dice. O sea que vos te acordabas que le metí la lengua. Sí, yo me acordaba, pero después me dijeron, ¿cómo vas a meter lengua? No se mete lengua. Y esas cosas, claro, pero recién empezaba, tenía 18 años. Claro, no sabías. No tenía idea. Eras un novato. Fue un beso verosímil. Pero qué difícil, qué difícil. Porque pensé que sabía, porque uno estudiaba teatro y todo tenía que ser verdadero. Claro. Entonces, claro, después te decía, y no, porque si tenés que matar en escena. No, no. Pero el tema de la pastilla, ¿se avisa? O sea, por esa acción, che, para corte, el viento tiene una pastilla. No, no, eso uno lo prepara a uno. Si sos profesional, ya llegás con la pastilla. En la, acá. Debajo de la ley, haciendo la sublingual. Ok. La gran subli. Bueno, Ale. Sí. ¿Con quién hubieses tenido una aventura, una afer, un devaneo, un escalceo, con Isabel Macedo o con Verónica Varano? Trio no, ¿no? Vale, viste que te dijimos, si tenés las dos. Trio, trío. Las dos. Trio, sí, claro. Sí, todo. Sí, claro. Y sí. Va. Sí, sí, sí. Y sí. Y sí. El marmolado. ¿Quería decir algo más? Chocolate y vainilla. Sí, claro. ¿Por qué no? Un trío no se venía a nadie. Qué lindo que sos. ¿No? Es un juego. Estábamos jugando. Qué gracia. Estábamos hablando de la mujer del gobernador. Del gobernador, ¿no? La ex. No puedo ahora, cuando salga, que haya una custodia esperando. No, no, por favor. No, no, con todo respeto. Bueno, a ver, pasemos preguntas por la duda rápida. Estamos hablando de gente muy amiga a todos. Hasta ahora no hay ninguno con el que... De la ruaje. Obvio, son todas las personas con las cuales vos trabajaste. Tienen buena relación. Claro, sí. Aclaremos, aclaremos. Sí. A ver, ¿con quién te irías de gira por todo el país? ¿Con Julia Calvo o con Emilia Tías? Julieta Calvo, ¿no es? ¿Julieta o...? No, Julia. Julia, Julia. ¿Triz? ¿Con Julia o con Emilia? Con Julia. Julia, con Julia, con Julia. ¿Por qué Nemi? A Emi Ladoro también, hicimos casi ángeles de cuatro años. Bueno, yo, pero con Julia yo hice el conservatorio. De Nacional de Arte Dramático junto a, bueno, a Jorge Suárez, al Puma Goit y, bueno, a varios, éramos todos compañeros del conservatorio. Estaba Calabró, Liliana Calabró, también es egresada del conservatorio. Sí, mirá. Usted no lo crea, poca gente lo sabe, no lo dice ella. Mirá. No sé por qué se quiere alejar de nosotros, no lo sé. Y, no, con Julia, Julia, una hermana. O sea, con ella tenías de gira por todo el país. Sí, sí. ¿Y qué obra harías con ella, por ejemplo? Con Julia. ¿Qué obra? Sí. Lo que venga, un clásico Shakespeare. Julia es otra multitasking de esas que decís, hagamos, hacemos... En Casi Ángeles hacíamos escenas que eran para chicos y adolescentes, pero parecían mujeres asesinas. ¿Se acuerdan de mujeres asesinas? Estas mujeres asesinas, sí, éramos malísimos, pero recontra más. Lo que nos reíamos, pensábamos muy bien. Vamos, Julia, Julia es una genia. Bien. A ver, siguiente. Es el momento este de vacaciones. Hay que compartir 20 días de vacaciones. 20. Sí. A los 15 yo ya empiezo a extrañar y me quiero volver, así que... En la costa argentina, que es la más hermosa, ¿con quién te irías, mi querido Ale? Con... o en Ibiza, tira acá Mayra, está bien, está bien. ¿Con quién irías? A ver. ¿Con Lali o con la China? Con Lali. No, no, con Lali. Obvio. Con Lali, pero no porque no me iría con la China. Aclaremos todo, porque después, viste... Ah, no. Sale el fandom, viste, después, ojo. A las dos las conozco desde muy pícolas y todo, qué sé yo, pero tengo más cotidianidad con Lali y Lali, este... nos reímos también mucho. ¿La ha sido a ver a sus shows ahora? Sí, sí, es un... nada, es una... a los 10 años empezó. Es muy chiquitita, las dos. El Rincón de Luz. Yo la vi, la vi por primera vez en Rincón de Luz, ya parezco una vieja, me van a tener que levantar, después cuando me vaya al programa, sáquenla a Lali. Cuando la vi a Lali en Rincón de Luz, ella hacía un personaje caracterizado, se hacía pasar por varón. Sí. Y la veo trabajar y digo, ¿y esta qué pendeja quieres? Y me dicen, se llama Mariana Espósito. No podía creer lo que estaba haciendo. Con 10 años, siendo de varón, dije, bueno, esta chica le va a ir bien, creo. Yo me acuerdo de eso a la vez. O sea, que le fue muy bien. Le fue bien, no, la verdad que sé, tranque. ¿Te pasó eso? Tranque. ¿Te pasó, digo, porque tenés un ojo asertivo, muchos años laburando de esto? Supongo que deben detectar cuando el diamante, viste, es un diamante... Cuando la persona es un diamante... Es un diamante en bruto, ¿no? ¿Te pasó con los chicos de Cris Morena? Con muchos. Con muchos. Con muchos. Me pasó, bueno, con la China también, hablando ahora, cuando la vi laburar a la China, no me acuerdo qué programa hacíamos. Chiquititas, ¿no? Creo que, no sé si chiquititas. ¿Con de luz, alguno de esos? No sé si rincón, algunos, sí, algunos de esos eran. Pues yo hice los dos chiquititas, la versión con Romina y después la versión con Jorge Linaruzzi. Me pasó con Peter, eso me pasó, ahora hicimos... Con Peter Lanzani. Con Peter Lanzani que hicimos... Qué buen actor. Está el actor que nombra los nombres nomás, ¿viste? Susana, ¿qué es Susana? La anécdota de Sofovich, que se llama a Marcelo de Belli y le dice, habla Gerardo. ¿Qué es Gerardo? Sofovich, pero tú. Claro, ¿quién pasó? No había manera. Y me pasó con Celeste Cid cuando la vi trabajar, que dije, wow, lo que labura esta piba. Agustina Cherry, ¿trabajaste con Agustina? Con Agustina también. Marcela Clusterboer, ¿no? Y ya estáis bien. Marcela, pero bueno, y varios, Yello de Gregorio, Cachetín Sierra. Es que muchos salieron ahí, Cris, ¿no? Tenía también ese ojo. Sabés que les ves, que en algún momento por ahí les faltaba formación, porque eran muy chiquitos y se tenían que formar. Pero todos tenían... La esencia estaba, ¿no? Sí, estaba ese ángel, como decíamos los viejos actores ya. El otro día estoy haciendo una tira en otro canal, que se llama Atap 2, con Fede Elía, y estaba viendo el cuadrado con todos los actores que hacemos, los personajes, y digo, Fede, che, ¿no hay viejos? Y me dice, nosotros somos viejos. Es que el espíritu de uno se siente, ¿no? Muy joven. Yo todavía, claro, yo todavía era chiquitito. Era chiquitito. Son muy graciosos, Alejo. Son muy simpáticos. Son muy graciosos. Son súper simpáticos. Muy simpáticos, tenés mucho humor. Te levanto una fiesta. Sos adorable, mira. Soy adorable. Para la mesita de luz, Alejo. La verdad que sí, soy una cosa así. Y eso, bueno, sí, sí. Bien, continuamos desandando los caminos de la vida. Siguiente pregunta. A ver. De Alejo, vos, Piuchi. Tuviste muchos compañeros y viste que me decís, ¡ay, estoy flojito de plata! Estoy flojito, necesito unos pesitos ahí. ¿Quién crees de todas las personas con las que has compartido diferentes trabajos te va a prestar plata, dinero? ¿Eleonora Wexler o Jiméa Cardi? Eleonora. Ay. Eleonora. Eleonora se saca un brazo y me dice, Tomás. Ah, mirá, qué divina. Sí, 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 sí. Eleonora es de los más generosos que hay en este ambiente. Hemos hecho teatro juntos también mucho tiempo. Nos adoramos, nos conocemos con nuestros hijos desde chiquitos. Nos hemos ido de gira con nuestros hijos. Ah, mirá. Y Eleonora es... Muy generosa. Además de ser una actriz, de las mejores actrices argentinas, es muy generosa y no me cabe duda que si la llamo y le digo, Eleon, necesito... Mechita, le digo, porque nosotros quedamos colgados con dos personajes que se llamaban Enzo y Mecha, en una obra que hicimos hace mucho. Ustedes eran muy chiquitos. No te creas, ¿eh? Más o menos, no somos tan chiquititos. No, no, bueno, pero están muy bien, chicos. Están muy bien. Un mes en otro cirujano plástico. Es la luz acá, el iluminador. O sea que Elo, Elo te daría... Elo, sí, 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 sí. Bien. No sé, Jimena, no sé si me daría, si me prestaría plata. Es amorosa también. Es amorosa también. Probablemente, pero bueno. Sí, sí, trabajamos juntos mucho tiempo también. Pero tal vez hay más confianza con Eleonora. Y por ahí Vasquez no la deja, le dicen, no, para... No. Para que me está yendo mal en el teatro y... La están rompiendo, la están arrasando. Llega la posibilidad de conducir un programa de televisión en el prime time de Canal 9. Perfecto. Nada. Canal absolutamente... Amamos Canal 9. General. Canal 9. Amamos Canal 9. Una institución. Geli 3378. Claro. Es una institución. Perdón. Es una institución. Este canal es una institución. No, ya sé que no está más, pero estar en el bar de al lado de Canal 9. Claro. Esperar que pase el productor y salir y darle un currículum. Pero es que todos han pasado por acá. Todos. Todos han pasado por Canal 9. Bien. ¿Con quién conducirías entonces un programa de televisión? Un dueto al estilo Pia, Tomi, Tomi, Pia. Me encanta. Emilia Masser, hombre-mujer u hombre-hombre, Juan Gil Navarro. Con Emilia. Emilia Amorosa. Adorable, adorable. Pero hacemos, ¿sabés qué? En el prime time empezamos a contar anécdotas y hacemos un reality. Y el programa se llamaría, ¿qué? Un encuentro casual. Un encuentro casual. Un encuentro casual se llamaría, ¿no? Quiero contar algo, no lo quiero spoilear. Yo se lo manifesté a Ale. Fui a ver, tuve la posibilidad de haber un encuentro casual en el Teatro 1080, en Juan B. Justo y Muñecas, un lugar hermoso con una mística maravillosa. En Villa Crespo. Sí. ¿Cierto? En Villa Crespo. Más allá de que los protagonistas piuchi son dos actorazos sin ambajes de la puta madre, como lo son Emilia y Alejo, yo nunca había llorado en teatro. Y, ¿sabés qué? Miro mucho teatro. Sí me pasa con escuchar una canción emocional, me mirar una película. Y realmente lograron sensibilizar hasta mi fibra más íntima y lo que ocurre con esa obra. Que ahora vas a contar un poquito vos de qué va. Es maravilloso porque no solamente me pasó a mí, le pasaba a todo el mundo. Hay una cosa de identificación muy hermosa. Es muy lindo lo que hacen, de verdad te lo digo. De verdad. Muchas gracias. De verdad. Contanos un poco, sin spoilear, pero invitamos a la gente a que la vayan a ver todos los viernes, ¿no, Ale? Los viernes a las 9 hacemos un encuentro casual con Emilia Máser, obra que escribió ella. Es una historia de amor que tiene un contexto histórico que justifica un poco la historia que uno va a ver. Es una pareja que se encuentra en Madrid casualmente, se ven un día, quedan en verse unos meses después si ese encuentro no se produce. Y se encuentran 25 años después a propósito de que les pasó la vida a cada uno por su lado. Ella terminó siendo periodista, el director de cine. Y a propósito del estreno de su película de cine, se encuentran en Buenos Aires y empiezan a revivir esa historia, ese encuentro fallido. Y se dan cuenta que, bueno, que habían quedado cosas por decir y por enterarse. Insisto que hay un sentido de, y ahí está por supuesto la sensibilidad y esa impronta que tiene Emilia, que es una grosa, una mujer con una formación increíble. Digo, pero insisto con esto, vos vas a ver un encuentro casual y de alguna u otra manera, con cualquiera de los dos personajes te identificás en algún punto. Estas historias de amor que quedan truncas, pero que, viste, como que ese famoso hilo rojo queda, ¿no? Y después se termina explicando por qué. No lo vamos a contar, pero... Y además para nosotros con Emilia es algo que nos debíamos. También eso es un poco lo que pasa en el escenario, ¿no? No sé si es la química, viste, porque hay palabras que engloban muchas cosas. Claro que hay química, pero también hemos hecho... Hoy la escuchaba Sabrina hablando de Nano. Emilia y yo hicimos Nano 220 capítulos. Cuando ella tenía... Sabrina tenía 8, hizo 2 capítulos y la vieron en no sé dónde. 220 capítulos con Gustavo, que es ese brushing, que no sabés lo que había que mantener ese brushing. Araceli, que hacía un personaje extraordinario de Sordomuda. Y con Emilia hicimos mucha tele, hicimos películas de dudoso gusto alguna. Y bueno, pero uno en el camino, no en el trayecto. Y teatro no habíamos hecho nunca. Ah, es la primera vez que hacen teatro juntos. Ella lo contó cuando vino acá de mí. Lo contó Emilia. Ah, no me acordaba eso, claro, porque estuvo acá. Un verano, en el 2019, ella estaba haciendo una temporada de Mar del Plata y yo también en distintas obras. Y nos encontramos, fuimos a tomar un café. Bueno, pensá que nos conocemos desde que ella hizo Los chicos de la guerra y yo La noche de los lápices. Hace 30 años. Claro, o más. Sí, sí, o más, claro. Es más, le dicen, vos sos la de Los chicos de los lápices, a mí me dicen, vos sos de La noche de la guerra. Se confunden. Bueno, y siempre contamos esa anécdota. Bueno, esta obra tiene que ver un poco con eso. Sí, hay un contexto histórico que tiene que ver con esa época, porque nosotros nacimos y nos criamos en esa época. De tu padre, el papá de tu personaje. Sí, sí, el papá de mi personaje. Pero digo, quiero decir, mi generación, como la de Emilia, somos hijos de esa generación, de esa época oscura argentina. Pero con Emilia, digamos, nos debíamos subirnos a un escenario, porque es para lo que nos formamos, ¿no? Claro. Cuando nos preguntan, generalmente la pregunta, ¿qué te gusta más el cine, el teatro, la televisión? Uno se forma para hacer teatro. Ajá. Después, después vas al cine, después vas a la tele, hay gente que se dedica a hacer solo cine. Sí. Y hace carreras, que yo leo, por ejemplo, ¿no? Que hoy lo nombrábamos, semanal, que debutó con nosotros también en La noche de los lápices, siendo un nene de 15 años. Claro. Y yo ya sabía que Leo iba a ser actor de cine y que iba a llegar muy lejos. Lo viste. Lo vi, lo vi y él lo soñaba y lo deseaba. Entonces, nada, vivemos muy cerca de casa, somos vecinos además. Yo sabía que Leo iba a triunfar y que alguna vez iba a filmar con Almodóvar como es lo que quería él. Mirá, el carrerón que hizo, aparte. Y la película que hizo. Sí. Entonces, te das cuenta que, bueno, con Emilia nos faltaba eso, nos faltaba cruzarnos en el escenario, mirarnos a los ojos. Están muy bien construidos los... Y se están dando el gusto, lo están disfrutando y les está yendo súper. No, sí, te digo que aparte los personajes están tan bien construidos. Ahí estamos bien, Demágen. Periodistas, sí, no, no, por favor. Como periodista te digo que Emilia encarna una típica periodista gráfica, como un tanto timorata, viste, que vos te das cuenta que oculta algo desde el principio, ¿no? Hay una parte de su historia que no oculta. Timorata es tímida. Pero es la típica, o sea, qué bien que lo construyó. Es la típica, yo tengo un montón de amigas periodistas que escriben, es la típica periodista gráfica, viste, con su radiogravadorcito, su postura, sus ademanes, su léxico. Y lo tuyo es maravilloso. ¿Cuánto hay del verdadero Alejo en este director de cine? Poco, poco. Algo de la historia, algo de la historia que tiene que ver con esos años oscuros de la Argentina, sí, por cosas personales, pero digamos, que creo que tienen que ver con las casualidades. De verdad, hay casualidades y no casualidades. No todo es no casual en la vida. Hay veces que hay... Claro, claro, por supuesto. Porque además, esa vuelta de tuerca que tiene que ver con esto, la fuimos encontrando, le faltaba algo a la obra, cuando la escribió Emilia, nos faltaba como una cosa y ahí la encontramos. Pero solamente eso, creo que esta necesidad de buscar siempre el saber quién es uno, ¿no? El saber quién es, que tiene que ver con la identidad. Que no solamente la palabra identidad tiene que ver con una postura política o movilizante, como lo es actualmente la búsqueda de la gente que todavía sigue buscando a su familia, ¿no? Sí. Sino que nosotros todos seguimos buscándonos quiénes somos. Y sobre todo después de dos años y medio de pandemia, en la obra lo decimos, creo que si los seres humanos no nos rescatamos como tal, no tenemos a dónde ir. Por más que la gente se quiere ir del país, se quiere ir, yo me quiero ir, me quiero ir, ¿a dónde? Yo también me querría ir, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Claro. También me querría ir de Francia, de Finlandia, de... No todo pasa por sí, tenés un buen laburo y nada más. Ale, si tenés que pensar en un encuentro casual en tu vida, ¿cuál sería algo casual que te pasó en tu vida que te cambió, digo, ¿no? Bueno, me pasó algo muy impresionante cuando recién empecé a laburar, que me tocó ir a un festival de cine en Rusia, era la Unión Soviética todavía. Ustedes eran muy chiquitinos. ¿Qué año esto? ¿Qué año? Año 86, 7. Yo me acuerdo perfectamente. Ah, yo tenía 3, 4 anitos. Por eso, por eso. Están chiquitas. Y fui al festival de cine y de pronto me veo cenando en la misma mesa, en frente mío, se sentó en frente mío porque quería comer con los argentinos Gabriel García Márquez. Ah, mirá. Estuve toda la noche charlando con él, ¿no? Y de pronto miro así y me pasa Fellini con Chuleta Massina al lado y de pronto pasa Tarkovsky y Natalia Kinski y de pronto pasa De Niro y de pronto Marcelo Mastroianni. ¿Y qué hiciste? No, no. Y en esa época no había, ¿podemos hacer una serie? Nada. No, nada. Era la retina ahí. Tengo una sola foto con García Márquez. Después no tengo fotos de nada de eso. Lo único que sí tengo y que por suerte lo pude revivir y recharlar gracias a Cecilia Roth, que son muy amigas, la delegación argentina generalmente viajaba en una combi cuando nos hacían algún tour por Moscú con la española. Y en ese momento España estaba representada con una película sobre la casa de Bernarda Alba. Ah, mirá, sí. Que había dirigido Saura y yo me sentaba todo, en cada vez que nos subíamos a la combi me subía con una mujer al lado que miraba por la ventanilla o miraba así para adelante y cantaba, ¿no? Y cantaba y cantaba y miraba así para adelante, para qué sé yo y de pronto la escuchaba que decía, mírala, 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 las puertas de Alcalá. Qué linda voz que tiene, era Ana Belén. No. Claro. Anda bien. Entonces, sí. Bueno, ahí tenés un encuentro casual. Un encuentro casual. Que admiro, que admiro. Uf, maravillosa. Qué lindo, qué lindo. Vamos a vender la obra. Gracias a Pintos. Uf, Uf, Uf. Sos un divino total, un divino total. Y recordemos la obra, un encuentro casual, Ale. Viernes, 21 horas, Muñejas, 1080, casi Juan B. Justo, dirección de Emilia y quien les habla, Mauro García Verbe, la música, Marcelo López Carilo, la iluminación y los diseños de MAPI, Sol Arch, la proyectorista de los MAPI, Cecilia Palasolo, asistente de dirección, Javier Malgules, el dueño de la sala, Franco Camilato, asistente de la sala. Todo el equipo, Ale. Y Alejandro Romay, antes de... No, no, bueno. Gracias, Ale. Un placer. Un placer. Un divino. No, 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 no. Gracias por ver el video.